Quisimos conocer el concepto de los concejales de Villa del Rosario, algunos estuvieron con nosotros en Telefrontera hablando sobre este tema, la recuperación por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario de la empresa de acueducto y alcantarillado. Inicialmente, el concejal Julián Belandia, que siempre se ha destacado por estar en oposición a las decisiones de la Alcaldía Municipal, le entrega un respaldo completo a la alcaldesa de Villa del Rosario. Creo que la empresa ha venido faltando en el municipio de Villa del Rosario, verdad que ha venido desde el momento en que se formó esta empresa a servir. El municipio ha sido muy, de verdad, muy lastimado por parte del servicio, por parte de las facturas. Creo que la alcaldesa está haciendo lo correcto, estoy seguro de que está siendo bien asesorada, independientemente de que tengamos diferencias políticas, apoyo a la alcaldesa de Villa del Rosario, porque este fue un caballito de batalla que tuvimos durante la campaña para obtener la Alcaldía del municipio. De verdad que muy contento de que las empresas regresen al municipio para poder seguir gestionando, seguir trayendo recursos por parte del Gobierno Nacional. Quiero solicitar a la señora alcaldesa del municipio de Villa del Rosario, la doctora Emperatriz Mice Millán, por tener esa gallardía de tomarse las empresas municipales, puesto que el fallo de la Corte Constitucional así lo había dictado. Por eso ellos no quisieron, por las buenas, entregar las empresas municipales y la doctora tomó esta decisión, donde como concejal del municipio le damos el respaldo a la señora alcaldesa y le invitamos de antemano a la comunidad rosariense para que le demos el total respaldo en esta nueva era que se inicia en devolver las empresas municipales al municipio. Yo creo que ha sido un logro, un esfuerzo que ha sido su tema de bandera en su campaña, devolverle el acueducto al municipio de Villa del Rosario para así sí darle un manejo que se merece del pueblo rosariense, de que las tarifas sean las justas, de que el usuario, el habitante que utiliza el acueducto de Villa del Rosario sea el justo, que sea un acueducto que el usuario pague lo que realmente consume, no esos precios exorbitantes que tenían las empresas de servir, esos mediores que instalaron, que realmente, como yo los bauticé en un momento, los famosos Ferrari, porque qué cosa tan impresionante de correr esos mediores. Esto, nosotros, por lo menos personalmente, estoy de acuerdo de que la alcaldía vuelva a retomar nuevamente el manejo del acueducto de Villa del Rosario. La verdad que el manejo que se le dio a ese acueducto, el que se le haya vendido a un socio operador, que llegó sin plata, que acabó con todas las vías de Villa del Rosario, que las facturas de toda la comunidad de Villa del Rosario sean tan elevadas, que las quejas que hemos presentado como concejal, como voceros de la comunidad, no se hayan tenido en cuenta, que ellos no hayan hecho ninguna gestión para que a la comunidad se le hayan mejorado un poco las condiciones del valor de las facturas, que los metrajes que están facturando no son los reales, no es verdad. Personas que hemos visto con nuestros propios ojos que los tanques de agua no alcanzan a los 3.000 metros cúbicos y le estén facturando 25.000 metros cúbicos. Eso es algo que francamente perjudica a la gente de Villa del Rosario y sobre todo más cuando Villa del Rosario, el 80% de toda su comunidad está en extracto 1 y 2, quiere decir que la mayoría somos pobres. Para nadie es un secreto que los que apoyamos a la doctora Emperatriz Misia en campaña, siempre hablamos de que el acueducto y el servicio público del agua tenía que volver o volvernos o replantearse en unas mejores condiciones para el municipio, aunque unos usuarios siempre han hablado de que el servicio de agua mejoró en los últimos meses. También había quejas de que los costos habían subido de una manera bastante desaforada, bastante grande.